Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo agregar y eliminar administradores en su página de Facebook desde el celular y desde el computador Bien, para agregar un administrador en nuestra página de Facebook es bastante fácil en el celular y en el computador lo que tenemos que tener cuidado es con los permisos que le vamos a dar entonces vamos a ver cómo agregar el administrador en nuestro computador entonces acá estoy en mi perfil de Facebook pero debemos de entrar a la página en la cual queremos agregar el administrador entonces nos vamos a ir aquí a la parte derecha, le vamos a dar clic en nuestra foto y aquí nos deben de salir los perfiles, si no le sale el que quieren colocar le dan clic en ver todos los perfiles y cambian a su cuenta, yo me voy a entrar en esta cuenta Tionni entonces para agregar el administrador por aquí yo tengo otra cuenta abierta de Facebook para mostrarles el proceso entonces acá le vamos a dar clic, ah bueno nos vamos acá al nombre de la cuenta entramos a la cuenta, aquí nos vamos a ir otra vez a la imagen en la parte superior derecha le damos clic en configuración y privacidad, configuración, nos vamos al lado izquierdo y le vamos a dar clic en nueva experiencia para páginas aquí ya nos aparece la opción para agregar administradores las dos que yo les recomiendo son la primera persona de acceso a Facebook y persona con acceso a tareas si quieren un community manager es el que tiene acceso a los videos en vivo entonces ustedes van mirando cuáles son pero vamos a ver el primero entonces le damos persona con acceso a Facebook agregar acá nos dice los permisos que va a tener le vamos a dar clic en siguiente vamos a colocar acá el nombre de usuario de la otra página de Facebook una vez nos salga la foto le damos clic en siguiente si no le sale copian el enlace de la página y la pegan ahí entonces acá nos dice este tiene acceso a contenido crear contenido a responder mensajes y enviar mensajes actividades de revisar y responder comentarios y crear anuncios entonces acá no le vayan a habilitar esta opción porque quedarían con todos los permisos y nosotros no queremos eso nosotros solo queremos que puedan compartir información bueno ustedes van mirando qué es lo que quieren pero por lo general siempre queremos es que administren nuestra página para que suban contenido, creen anuncios y estén respondiendo entonces acá esto no lo habiliten para no darle el acceso total entonces acá le damos clic en otorgar acceso acá nos dice que coloquemos nuestra contraseña de nuestra página de Facebook la voy a colocar le damos clic en confirmar y listo entonces acá vamos a ver qué nos dice nos dice contenido mensajes de actividad a la comunidad de anuncios estadística la invitación que aboca en 31 días entonces deben de entrar en la otra página pues la otra persona la que va a administrar y por aquí les debe de tener bueno acá nos dice que hay una invitación le damos clic ahí vamos a darle clic aquí a ver si invitó a administrar la página le damos clic y aquí nos dice revisa la invitación le pueden dar clic en rechazar pero como la vamos a aprobar revisar invitación acá nos dice revisar invitación que puedes administrar contenido mensajes actividades de comunidad anuncios y estadísticas pero no va a poder eliminar nuestro usuario entonces le damos clic en siguiente y aceptar acá nos dice que ya podemos cambiar de la cuenta pero vamos a darle clic en ahora no y si le damos clic aquí nos debe aparecer obviamente pues la opción de cambiar cuenta entonces le damos clic ahí todavía no me aparece vamos a darle clic vamos a actualizar la página nuevamente le damos clic en la foto y listo entonces ya tenemos el perfil de Tierney si le damos clic en cambiar ya podemos escribir ya podemos subir videos ya podemos administrar ya podemos crear anuncios vamos a ver la otra opción entonces voy a bueno acá está lo voy a eliminar entonces si ustedes quieren eliminar a alguien que le hayan dado acceso pues entran al mismo lado y simplemente bueno voy a darle clic atrás por si no recuerdan recuerden nueva experiencia de páginas ahí les va a aparecer los administradores que han colocado simplemente le dan clic en esos tres punticos en este caso me sale cancelar invitación pero bueno vamos a darle clic en recargar a ver si me cambia bueno le doy clic bueno ahora si me cambio acá le doy clic en eliminar acceso que es como les aparecería nuevamente me pide la contraseña le doy clic en confirmar y listo si paso a el otro usuario vamos a darle clic bueno ya les voy a mostrar en el bueno acá me dice que continuar ya les voy a mostrar en el celular sino que quiero mostrarle la otra opción entonces si voy aquí pues no me debe aparecer esta opción entonces la otra opción es prácticamente igual pero aquí aquí podemos seleccionar los permisos entonces ya les voy a mostrar agregar acá nos dice bueno los accesos que tiene siguiente nuevamente voy a colocar el mismo lo seleccionamos y aquí seleccionamos los permisos que queremos dar por ejemplo si solo queremos que cree contenido pues seleccionamos solo cree contenido y bueno ahí se habilitan estas opciones responder y actividad de comunidad pero no puede crear anuncios ni tener acceso a las estadísticas si solo quieren que tenga acceso a las estadísticas pues seleccionan esa opción y una vez seleccionen los permisos que quieran darle le dan clic en otorgar acceso va a pasar lo mismo se van al perfil y allá confirman la opción para que puedan administrar esa página entonces vamos a verlo ahora rápidamente en el celular pero aquí solo les voy a mostrar donde es la opción y ustedes ya saben que es lo que tienen que hacer es prácticamente lo mismo que en el celular entonces voy a entrar a Facebook en la descripción de este video les voy a dejar este enlace bueno para que ustedes lean la información sobre los accesos a Facebook entonces acá bueno voy a salirme hasta llegar a mi perfil de Facebook entonces acá ya estoy en Facebook le vamos a dar clic en la foto igual para cambiar a la página de Facebook cambiamos a la página vamos a esperar unos segundos que se nos cambia bueno acá entré y fue al perfil ahora si cambié a la página aquí le vamos a dar clic igual en la foto que está en la parte super derecha acá buscamos la opción bueno en la tueriquita esta que aparece en la parte derecha que sería configuración y aquí le damos clic en configuración de la página en esta opción bajamos hasta acceso a la página aquí donde dice nueva experiencia para páginas acceso a la página y vamos a aparecer en el mismo lugar de el celular acá simplemente le damos agregar siguiente colocan el nombre de usuario en las dos opciones es totalmente igual seleccionan recuerden no seleccionar la opción permitir el acceso total y le dan clic otorgar acceso le llegará la confirmación al otro perfil para que lo puedan agregar para eliminar es totalmente igual ingresan a este lado aquí les debe aparecer el usuario le dan clic en los tres punticos y eliminar de esta forma agregan o eliminan un administrador en su página de Facebook de Facebook ¡Gracias!